Bienvenidos a una lista de tutorial del RF Tool, bienvenido a la segunda parte del teletransporte, esta ya es la final que os voy a enseñar por ahora hasta que comencemos con las dimensiones, bueno tenemos aquí el Matter Booster, el Destination Analyzer y el simple Dialer vale son tres objetos muy sencillitos de manejar de los cuales no necesitan RF vale eso os dejo ya claro desde un principio no necesitan RF, así que comenzamos, bueno como acordáis la parte anterior tenemos esto que podemos transportarnos de un lado al otro poniendo que esto siempre estuviera encendido o solo una vez vale o vamos a ver que hace el botón de check, el botón de check lo que hace mayormente es analizar si las dos partes funcionan, es decir para ello que necesitamos el Destination Analyzer, lo voy a poner aquí al lado perfectamente o si queréis aquí arriba entre vaso yo voy a ponerlo aquí al lado y vamos a ver entre estas dos líneas y vamos a ver si que analice y nos está diciendo que está todo correcto en el otro caso que por ejemplo tengamos este y lo pongamos aquí ahora veréis porque pongo muerte, veis que no tiene energía no? vale pues le damos una entrada y la otra salida le hace un check está diciendo que no está recibiendo, que la energía es baja vale? así que en este caso no tiene energía entonces por eso mismo pone que es baja vale? que pasa? si yo os quedo y aquí va a dejar, no va a dejar perfectamente solo que con un pequeño inconveniente vamos a ponerlo en survival ya veréis por qué simplemente si nos ponemos no empieza a quitar daño y morimos ¡Vamos! vale, ya estamos ahí, entonces diréis que tontería o no, si es que morimos, era un tontería, para que me va a servir de utilizar eso, bueno no os preocupéis, para eso siempre hay un bloque, tenemos aquí el master booster, vale, que en el cual nos va a impedir que moramos, nos va a quitar un poco de vida, nos va a dar náuseas, pero no va a dejar que nos moramos, vale, es decir, este bloque hay que ponerlo justamente al lado de esto, vale, así que vamos a romper esto, en este caso no vamos a poner un activo, si no me va a tardar mucho en romperlo, no necesita corriente, vale, en este caso aquí hay un cable, vamos a quitarlo, vale, veáis que no necesita corriente, mira que estáis al lado de este bloque, va de igual, así que, a ver si lo voy a dejar por mentiroso, vamos aquí, damos muerte, vale, si ponemos check, nos va a decir que es lo mismo, vamos a ponerlo una vez, vale, en este caso no he quitado todo de corazón y nos está dando náuseas, vale, esto lo tengo por la muerte, no os preocupéis, y ya está, es lo único que va a ser ese bloque, vale, y por último para terminar, vale, antes de explicarles el último bloque, como podéis ver estas interfaces, no, o sea, estos dos bloques no tienen interfaz, así que son bloques que se ponen como mejoras, por así decirlo, vale, y por último, vamos a explicar este, el simple delay, es un bloque muy sencillo, si en verdad estáis cansados, en plan, estaris sin todo rato, en plan, que os ponéis esto, dadle al revés, y que me mandes aquí, vale, vamos a utilizar esto, es un bloque muy sencillo, en el cual, shift, clic derecho, vale, tenemos el primero, shift, clic derecho todavía, y ya tenemos ya el segundo, entonces, lo que vamos a hacer, aquí como veis, se ha calcado unas coordenadas, por así decirlo, con el chip, lo podemos ver, ponemos esto, y con una señal de resto, lo activamos, así que esto ya estaría funcionando, y ya está, para desactivarlo, no sabría como, vale, para desactivarlo tendríais que interrumpir la señal vosotros, pero ya está, es un sencillo de manejar, muy fácil, bueno, y espero que os haya gustado, le den un like favorito, hasta aquí la última parte, digamos, de transporte, por ahora, hasta ver las dimensiones, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, y recordad que cualquier cosilla de bloques, me la podéis dejar por la caja de comentarios.